Hola, aquí te traigo otro resumen de limpieza energética mucho más sencillito, más normalito, más habitual que los que te he mostrado anteriormente. En este caso la persona tenía la energía un poco bajita en un 31% y la vibración en 7200, que no está muy mal, pero bueno, es un nivel tirando ya hacia abajo. ¿Qué tenía esta persona? Pues aquí en el dibujo se puede ver marcado en un círculo violeta un ser oculto que tenía en la zona del pecho. También tenía conexiones negativas con entidades en el tercer chakra. Tenía cuerdas energéticas en las muñecas, en este caso eran autoimpuestas, no venían de fuera, no es una energía que le hubieran enviado. Y algo curioso que sale muy poco, muy poco, aquí se me ha olvidado pintarla, pero bueno, se ve, es una serpiente astral, aquí en verde. Se ve rodeando el cuerpo de la persona. Son muy raras, yo por lo menos he testado muy poquitas en todos estos años, tres o cuatro como mucho. Y bueno, es otro tipo de entidad negativa. También tenía un taponamiento energético en el cuarto chakra, ese no se ve en el dibujo, mal de ojo, otros tipos de magias, etc. Y bueno, esto es un pequeño resumen de una de las limpiezas de hoy. Espero que te haya gustado. Si sientes que necesitas una limpieza energética porque tú lo sientas así o te lo hayan recomendado, alguna persona con capacidad psíquica, medium, vidente, pues contacta conmigo y reservaremos una cita para esa limpieza. ¡Gracias!